Comenzamos. Buenas noches. Estamos aquí en Madrid reunidos un grupo de personas que llevamos un poco más de una semana con un retiro de escuela consciente y luego con el evento que hacemos todos los meses, el EMMA. Es un encuentro místico aquí en Madrid donde nos reunimos personas de muchos lugares del mundo a profundizar en nosotros mismos. Y hoy, día 22 de diciembre, tenemos el placer, el honor y para mí una gran satisfacción de presentar oficialmente lo que hemos llamado psicología trascendente. Que puede que como planteamiento llegue a muchísimas personas de todo el mundo sobre todo del sector de la salud mental, salud emocional de la espiritualidad, de la psicoterapéutica investigadores, psicólogos, COATS porque es un planteamiento realmente novedoso aunque descubierto en la antigüedad por grandes maestros está adaptado al formato de la humanidad que hoy necesita una recolección con lo espiritual más allá de todas las limitaciones que plantea el ego el yo las identificaciones dentro del del proceso en que la psicología misma como ciencia ha evolucionado quizás el planteamiento más parecido al que o el que más se ha acercado a esta idea de la trascendencia es la psicología transpersonal hoy no vamos a hablar de esto porque es apenas una introducción pero en los próximos días vamos a hacer clases allí en Marbella nos vamos a reunir hasta el día desde 27 de diciembre hasta el 4 o 5 de enero vamos a dar clases todos los días la vamos a grabar y vamos a compartirla con la gente que esté interesada porque realmente es un planteamiento que puede ayudar a muchísima gente a tener una visión muy diferente del ser humano de la problemática humana de sus pacientes de sus clientes y poder de esta manera realizar un apoyo y un acompañamiento mucho más elevado del que se viene realizando desde distintas disciplinas y desde distintos tipos de abordajes entonces lo primero que quería comentar esto que es un día para mí importante empieza hoy no sabemos cuándo va a acabar pero cada vez que estemos aquí todos los meses dando charlas conferencias en 30 minutos vamos a ir dando información poco a poco pero el espacio está abierto para todos los que quieran profundizar el planteamiento en sí nosotros lo estamos utilizando actualmente en lo que llamamos retiro místico y espiritual que lo hacemos todos los meses aquí en Madrid y también en el año 2022 vamos a hacer todos los meses uno o dos retiros con este enfoque en distintos países de Europa, América y también Medio Oriente lo primero comentarles que después de décadas de estudio y de investigación autodidacta he descubierto una cantidad de cosas sorprendentes que les he ido poniendo nombres para definirlas de alguna manera y me gustaría compartirlo aquí tenemos a la izquierda lo que lo que llamamos la Academia Alberto que es la academia en donde estamos profundizando en el uso consciente del poder del lenguaje y a partir de allí realizamos un abordaje a través de una observación del lenguaje que utiliza cada persona para poder llegar a lo profundo del inconsciente y lo que cada persona está tratando de decir aunque no se exprese verbalmente lo hacemos en forma resumida estamos hablando de estas cuatro corrientes que se han reunido para crear este concepto de psicología trascendente en segundo lugar a la derecha tenemos la escuela consciente en donde planteamos un nuevo tipo de inteligencia una inteligencia comprensiva en el cual podemos desarrollar conceptos triangulares basado en una en una geometría sagrada y en la tridimensionalidad que se puede utilizar en la definición y en los significados de las palabras haciendo que cada palabra cada concepto cada tema cada significado adquiera adquiera un espacio voluminoso tridimensional que represente un volumen de comprensiones que van más allá del entendimiento mental las personas que están viniendo a la escuela consciente ya han tenido esta experiencia de recibir una oleada de información o como decimos comprensiones ¿verdad? dice wow he comprendido tantas cosas y usamos este formato es un formato triangular usamos palabras significados resignificaciones ya llevamos cinco años con la escuela consciente en tercer lugar tenemos el método evolución interior en donde allí están los fundamentos digamos las 14 premisas y las variadas fuentes de inspiración de las cuales yo me he nutrido para poder llegar a desarrollar estas 14 premisas que son como las columnas que sostienen la catedral hace poco estuvimos en la catedral de Santa Sofía ¿alguien se acuerda la cantidad de columnas que hay de los que estuvieron conmigo? es tremenda esa catedral más de 100 columnas pero unas columnas impresionantes estamos hablando de una altura de más de 10 pisos es un solo hueco un solo espacio no hay ninguna columna en el medio todas las columnas son periféricas tremendas y sostienen una estructura increíble las 14 premisas es lo que está sosteniendo la estructura de todo lo que nosotros hacemos transmitimos y compartimos tanto sea en nuestros retiros de evolución interior como también en nuestras diferentes escuelas y en cuarto lugar hemos incorporado también Enteos Planet porque es una sub empresa que hemos abierto para poder trabajar con lo que es la visión psicodélica y los procesos que se realizan con estados expandidos de conciencia que se hacen con enteógenos naturales esto es algo que está creciendo cada vez más aunque ya llevo unas cuantas décadas y hay cada vez más personas que saliéndose o complementando sus tratamientos psicológicos psiquiátricos médicos están utilizando estas sustancias para poder acceder a su a su mundo interno y tener una mirada propia auténtica de qué les ha pasado para llegar al punto en donde están en la vida a veces se confunde lo psicodélico con tener visiones alucinatorias que no es exactamente así son procesos visionarios que aportan una gran sabiduría natural al individuo que consume este tipo de enteógenos dado que nosotros somos expertos en esto llevamos 20 años acompañando a personas estamos hablando de más de 100.000 personas que han tenido experiencias con enteógenos y le estamos acompañando desde un punto de vista psicológico terapéutico médico entonces conocemos muy bien todo lo que se le desata a una persona a raíz que mira hacia adentro por sí misma sin que nadie de afuera le diga nada esa visión es tan poderosa es tan profunda que luego necesita una integración y esto es lo que ofrecemos en todos nuestros retiros un apoyo desde afuera para poder integrar semejantes visiones entonces aquí hay cuatro corrientes que se han unido para la creación de lo que llamamos psicología trascendente inicialmente comenzó llamándose sanación trascendente yo creé la página en el año 2014 más o menos y empecé a publicar cosas allí en facebook y ahora hace poquito la hemos convertido en psicología trascendente y vamos a aclarar pasamos a la segunda que por un lado queremos lavarle la cara a la palabra psicología que es una palabra realmente extraordinaria hace 20 años en un curso de psicología justamente transpersonal la profesora profundizó en las raíces y en el origen de la palabra psicología es la indagación profunda en el alma humana y ha quedado reducida la carga que tiene que la psicología es como que para locos gente trastornada gente desequilibrada gente que le va mal la cabeza es una pena y es parte de lo que queremos hacer nosotros en esta formación es lavarle la cara quitarle la carga la carga que tiene la palabra en segundo lugar la palabra trascendente la palabra trascendente es mucho más antigua que la palabra trascendental trascendental la presión mucho después y no hay que confundirla lo trascendental es algo muy importante no sé si conocen por ejemplo la la meditación trascendental que está basada en ponerle absolutamente toda la importancia a un objeto dado que la mente tiene tantos pensamientos es un tipo de meditación que te ayuda a concentrar toda la atención en una cosa pues mira la vela durante una hora meditación trascendental lo único que importa es la luz de la vela claro el volumen de pensamientos se reduce a uno es darle toda la importancia a algo eso es lo trascendental pero lo trascendente va mucho más allá y dentro de la psicología trascendente que son palabras que vamos a profundizar en esta formación ahora estamos haciendo un recorrido así a la velocidad indeseada ¿no? de conceptos pero es como para que tengan una idea y podamos ver a quien le resulte interesante atractivo para sumarse a esta formación que vamos a implementar no solamente presencialmente virtualmente sino que también a través de un aula virtual que estamos creando en la página web psicologiatrascendente.com ¿es correcto? va a estar disponible en pocos días y aprovechando el diseño trincular de la escuela consciente quería son tres títulos nada más pero de cada uno de ellos tenemos mucho para comentar y para decir en primer lugar lo que aporta la psicología trascendente es una mirada espiritual del ser humano y de su experiencia en segundo lugar hay un enfoque místico de lo que al ser humano le está ocurriendo y de lo que cree ser y en tercer lugar hay una actitud irracional y ahí aparece una palabra entre comillas peligrosa para las mentes que escuchan irracional ¿qué es eso? ¿me voy a volver loco? irracional ¿qué significa para ti? ¿algo qué? que no se comprende que no se entiende que está más allá de la mente más allá de la razón la razón no llega ahí es una actitud ante la vida irracional es decir es ponernos en un lugar ante la vida misma es decir ante nosotros mismos ante los otros ante lo que nos ocurre en la vida es una actitud hacia todo por encima del dominio que tiene la mente de los conceptos de las palabras de las definiciones y de lo que la mente tiene guardada y acumulada en la memoria insisto que estos son resúmeres de resúmeres de resúmeres de titulares pasamos a la tercera y ya para meternos más y esto es muy interesante porque quizás no sé si se puede ver en la cámara sí buenísimo psicología trascendente en cuanto a la definición lo trascendente es lo que está más allá de lo que se puede percibir quien percibe la mente por encima de todo límite donde habita el misterio nos sobrepasa es traspasar todas las limitaciones es sentirnos superados es encontrar un lugar allí en la cumbre en donde no hay nada y a su vez está todo vamos a pasar a la horizontalidad A y B abajo fíjense que en A está lo que se llama el ente divino ente como entidad ente divino como atma ente humano perdón y hay una serie de palabras en el B está el ente divino y hay otra serie de palabras yo solamente las voy a mencionar y no nos vamos a meter ahora en la definición pero con sólo mencionarla van a poder comprender poco a poco de qué estamos hablando en cuanto a esta horizontalidad que está plasmada en todos los planteamientos terapéuticos espirituales psicoterapéuticos que hay en el mundo como ente humano limitación ente divino potencialidad son dos formas de llamarle a la misma cosa ego ser yo inferior yo superior mente conciencia tiempo espacio exterior interior conocido desconocido contenedor contenido contenido materia energía exotérico y esotérico todos los planteamientos que vamos a investigar y desarrollar en esta formación es para poder hacer un paseo por todo lo que se ha creado viendo cómo se ha planteado al ser humano la posibilidad de conectar con algo que vaya más allá de lo humano con lo divino y eso es lo esotérico ese es el contenido la esencia la conciencia el espacio el ser supremo el ser superior o lo que llamamos el ser pero estamos como dice ahí estamos dentro del mundo de los objetos más o menos densos o elevados la trascendencia como dice arriba podría ser interpretada como es la suma de A más B integremos lo humano con lo divino eso es nuestra sentencia también también se podría considerar como que es extraer lo mejor de cada cosa tratar de integrarlo tampoco es esto la trascendencia tiene que ver con el surgimiento de algo que va más allá de ambos pero que se apoya en ambos para poder encontrar un espacio superior por esta razón si pueden ver en el centro hay palabras clave que definen la mirada que alcanza la trascendencia la mirada del vacío del hueco de la oscuridad del silencio del amor amor como tejido colectivo que lo conecta todo como si fuese la antimateria la materia oscura del universo la nada este concepto lo desarrollaron varios maestros uno de ellos ha sido la osc que habló del vacío la importancia del hueco y del vacío de las cosas parece ser que ellos descubrieron que adentro de la esencia misma de la materia todo está hueco ahora ahora la física lo ha demostrado estamos hablando miles de años y dentro de de los maestros que para mí sobresalen en lo que es el desarrollo de la trascendencia está Buda porque Buda es el que introduce por primera vez una definición que va más allá de lo que es un ente no es un ente humano ni un ente divino para aclararlo de alguna manera crees ser un humano y estás identificado con una serie de creencias que tienes acerca de ti tienes una idea acerca de ti cuando haces terapia haces un camino espiritual dices ay no soy lo que creía ser se inicia un camino místico y te das cuenta que hay algo más que no eres lo que haces que no eres lo que tienes que no eres tu pasado y empiezas a descubrir ese más allá dentro de ti que le llamamos ser esencia pero la mente es tan hábil y tan astuta que utiliza todos los descubrimientos inherentes justamente a lo profundo para crear una máscara de ese ente humano y es así como prácticamente toda la humanidad que ha estado buscando caminos espirituales ha acabado espiritualizándose como si fuese una máscara más la espiritualidad por eso que la trascendencia que según lo que he investigado quien más ha arrojado luz a este descubrimiento ha sido Buda por eso me gustaría leerles textualmente uno de los textos más interesantes que he encontrado que habla de la entidad a la no entidad y dice así cuando los pensamientos se detienen si es que alcanzas semejante estado ¿quién eres? en ese momento ¿quién eres? un vacío profundo una nada absoluta una in existencia eso es justamente lo que Buda ha usado una palabra muy extraña nunca antes se había expresado este concepto antes de Buda ni después los místicos siempre han utilizado han utilizado la palabra entidad para definir el interior más profundo del ser humano pero Buda utiliza la palabra no identidad que es realmente mucho más preciso y elevado para definir aquello que somos más allá de lo que queremos ser para poder usar la palabra entidad incluso entidad divina divina la podría poner con mayúscula para darle más importancia o una identificación más elevada suprema pero no difiere mucho de lo que es la entidad humana continúa dándole el sentido de ego por más que lo pongas todo con mayúscula en el mejor de los casos esa entidad divina puede hacer que tengas un ego más refinado y más grande ahora te consideras espiritual sigue siendo ego porque en el fondo sigues siendo exactamente lo mismo un conjunto de creencias la psicología trascendente apunta a ir más allá de todas las creencias que hemos adquirido acerca de nosotros mismos Buda no utilizó como otros místicos la palabra atma o ata que significa entidad utilizó las palabras opuestas anatma o anata que significa no entidad o no ser qué locura es esto de no ser si toda la humanidad está tratando de querer ser alguien este es el gran descubrimiento para mí de Buda en el no ser alcanzas el origen mismo de donde vienes vuelvo al gráfico porque hay unas palabras aquí arriba de trascendencia hay tres palabras que son muy interesantes una es esto viene de de un filósofo Kant que se metió profundamente con la palabra trascendente y él habla de lo supracategorial lo apriorístico lo supracategorial significa que no entras en ninguna categoría ni te preocupes de ver dónde lo pones hay maestros que le llamaron a esto lo incognosible es decir en el ente humano está lo conocido en el ente divino está lo desconocido pero lo desconocido puede ser conocido por el ser humano en lo trascendente está lo incognosible ni te moleste por querer conocerlo porque es imposible es un misterio por eso se llama supracategorial y también apriorístico porque te lleva directamente a priori te lleva al origen de lo que eras antes que aparecieras en la existencia parece ser que llegar a encontrar este punto desde donde venimos el origen que no tiene que ver con la pureza de la niñez es mucho más allá aporta al ser humano una comprensión del por qué está aquí de qué va esta experiencia realmente aporta una justamente una mirada espiritual un enfoque místico de uno mismo que trae una profunda paz para poder atravesar todas las tormentas y todas las dificultades y todo lo que hay en el camino de la vida poder comprender este concepto a gente que trabaja con gente les podría aportar enormes beneficios porque hay muchísima gente que ya no le basta con meterse en las emociones en los pensamientos en el pasado en la herida en los traumas en lo que le pasó nada de esto es suficiente hasta que no dan un paso adentro de lo que está más allá de todo eso en la psicología se han metido a profundizar en la prepersonalidad en la personalidad es decir salir de la niñez madurar esto es la prepersonalidad la personalidad fortalecer el yo yo puedo además la idea de que yo soy Dios en la transpersonalidad desaparece Dios porque Dios es un gran invento del ser humano para poder iniciar un camino espiritual pero cuando comprendes que ese más allá del que vienes no hay nada ya no necesitas conservar la idea de Dios ni siquiera necesitas decir creer que eres Dios porque lo que estamos hablando es algo tan profundo que las palabras realmente son muy difíciles que puedan definir el estado de nada absoluta es como morir para la mente llegar a concebir de que viene de la nada y que va hacia la nada entonces ¿qué estamos haciendo aquí? ¿de qué va esto? tener un cuerpo una vida unas décadas de vida relaciones cosas ¿esto de qué va? la psicología trascendente puede aportar herramientas prácticas de la vida cotidiana para tener una comprensión profunda de todo pero como es irracional todo el trabajo que queremos proponer justamente a través de la meditación de la desidentificación del vaciado de la trascendencia de las creencias es todo un proceso que muchos de nosotros estamos haciendo es un proceso que puede llevar toda una vida pero lo importante es dar el primer paso a lo mejor a través de lo que estamos comentando haya gente que se siente interesada tentada a sumergirse en este tremendo agujero negro de comprensiones que a muchos maestros iluminados trascendidos se ve que le ha ayudado muchísimo le ha puesto en un lugar por encima de todo y quería terminar de leer este precioso texto acerca de de la entidad a la no identidad dice cuando encuentras una grieta por donde entrar y atravesar completamente la mente para ir más allá de todos los pensamientos en ese momento cesa el movimiento todo se detiene en ese momento no eres nada no eres nadie cuando la mente se detiene no queda ninguna entidad es el estado llamado por Buda de no mente te has vuelto universal ha dejado de ser una parte aislada separada dividida ahora eres el todo has traspasado todas las fronteras del ego ahora habitas dentro de un espacio puro donde no hay nada donde no hay nada que esté contaminado por ninguna cosa eres solo un espejo que está reflejando la nada para entrar en contacto con el todo estamos diciendo sencillamente que hay vida y una divina vida preciosa vida más allá más allá de la mente hay otra vida muy diferente más allá de lo que la mente tiene acumulada guardada como conclusiones del pasado y que cortar con todo eso supone lo que todos los maestros de la historia han dicho supone morir para volver a nacer y esto es lo que ha hecho que tanto sea terapias escuelas místicas filosóficas terapéuticas han evitado meterse en la trascendencia porque no puedes realizar un camino trascendente si no pasas por la dura experiencia de morir y cuando me refiero a morir me refiero a dejar atrás toda idea toda conclusión toda creencia que hemos acumulado acerca acerca de nosotros acerca de los otros acerca de la vida a esto le llamamos morir para volver a nacer a una nueva vida en la que ya no necesitas nuevos ropajes para identificarte con alguna cosa aunque sea más elevada no necesitas nada puedes vivir en un estado de completa indefinición imagínate cómo sería que pudieras vivir la vida sin saber quién eres sabes tu nombre sí dónde has nacido lo sabes cómo te llamas claro que lo sé quién eres no lo sé en tal caso si tengo que definirme me puedo definir como no soy no soy un hombre no soy hombre no soy humano no soy un cuerpo podrías hacer una larga lista de no soy pero y cuándo me vas a decir quién eres trata de imaginar esta posibilidad de que vivas en un estado de indefinición así así como son las células madres totalmente desdiferenciadas indefinidas pero pueden ocupar cualquier lugar y cualquier función porque no están condicionadas cómo sería vivir una vida sin estar condicionados a qué te podrías dedicar qué podrías hacer a dónde podrías llegar si te deshicieras de la idea que has creado sin querer acerca de ti esto es en esencia el planteamiento de la psicología trascendente ir más allá de lo que conocemos acerca de nosotros mismos y para la mayoría de nosotros que nos conocemos y bastante bien hemos tenido que recurrir al uso de medicinas naturales sustancias enteógenas para que nos ayuden a entrar en ese más allá de la mente porque no hay terapias no hay escuelas no hay abordajes que te lleven hasta ahí y después de tantos años de ver la maravillosa experiencia que tiene tanta gente de poder ver esa nada absoluta adentro ese origen les cambia la mirada a las personas les cambia el enfoque pensamos que podíamos crear una tecnología desde el punto de vista de la psicología para poder transferir todo lo que hemos descubierto en esta navegación psicodélica pero que también es mística a través de la meditación a través de la terapia aquí hemos hecho de todo para poder meternos más allá de esas capas tectónicas de lo que queremos ser y tenemos un equipo realmente no solamente con muchas experiencias sino profesionales que vamos a compartir todo este conocimiento toda esta información vamos a estar a partir de enero aquí dando formación en Madrid con Anthony Tatecagua que es psicólogo y también investigador de este tema con Elisa Mileto también psicóloga con Fara que es médico pero también ella tiene un enfoque místico de la medicina mucho más allá del enfoque biologicista que tienen los médicos y se van a seguir sumando profesionales tenemos aquí varios psicólogos también interesados en sumarse a la formación coach también y he tenido varias consultas justamente de coach que tienen clientes que han tenido experiencias místicas experiencias como se llaman de despertar espontáneo de la conciencia o de gente que ha ido a tomar ayahuasca o bufo alvarius otras sustancias y de repente se dan cuenta de algo que era impensable para ellos no saben cómo integrar que más allá de todo han visto ellos mismos que no hay nada y coach que me dicen cómo atiendo a esta gente psicólogos incluso ya hay una línea de formación en una universidad en Estados Unidos ¿está Liana por aquí? no no me acuerdo el nombre de la universidad que ya están considerando la posibilidad de formar a profesionales a psicólogos a terapeutas que aunque no hayan tomado nunca ninguna sustancia psicodélica que tengan la debida formación para poder atender personas que se están dando cuenta por sí mismo a través de experiencias entiógenas y todas las personas que los psicólogos o psiquiatras que a nosotros nos han mandado gente aquí a hacer procesos nos han dicho textualmente después que un paciente va a un retiro o va a tener una experiencia con entiógenos es como si hubiese ido a 100 sesiones al uso de psicoterapia un día un psiquiatra a mí me llamó y me dijo ¿me podrías explicar qué han hecho con mi paciente? digo ¿por qué? vino el viernes está medicado tiene problemas me dijo el lunes después del retiro estamos hablando de un fin de semana aquí llegó a la consulta otro ser me llamó el psiquiatra y me dijo ¿qué han hecho? digo nada ha venido a tener una experiencia antiógena tomó una medicina se depuró su organismo de toxinas entró en una experiencia trascendente a la otra semana me volvió a llamar y me dice te puedo mandar gente porque es que este muchacho es increíble está dejando las drogas está dejando es increíble ¿qué ha ocurrido? le digo vente si quieres con pacientes tráelos aquí y es un hombre realmente de vocación que no está en la competitividad no si esto realmente ayuda esto es un milagro estamos hablando de un psiquiatra ya a punto de jubilarse y me dijo esto me ha llegado justo en el momento clave de mi vida me estoy a punto de jubilar y había perdido la esperanza de que el ser humano se pueda transformar esto es un gran regalo y esto es lo que te está pasando a muchos profesionales de la salud que están desesperanzados porque han visto que nada funciona y están abiertos a indagar en nuevas posibilidades a través de la psicología trascendente queremos exponer libremente objetivamente porque esto no es un dogma no es una doctrina no es una materia de la universidad ni es una carrera que puedas ir a estudiar a la universidad es una autoindagación en ti mismo para descubrir adentro de ti esa trascendencia desde la cual vas a poder empezar a abordar a otras personas lo están pidiendo a gritos alguien que me mire desde un lugar que esté más allá de la mente es lo que nosotros llamamos mirada pura dejar de ver al otro como paciente como cliente como cuerpo como persona es una mirada cuántica a lo mejor el otro nunca ha podido ver eso que está en lo profundo de sí mismo pero cuando es visto desde afuera eso se activa y empieza a salir de forma natural por esta razón en esta formación va a haber procesos también que vamos a proponer a todos los terapeutas psicólogos que lo quieran hacer porque no es una formación racional está basado fundamentalmente en la posibilidad de que el terapeuta el coach el psicólogo tenga la experiencia en sí mismo porque si el terapeuta no alcanza ese espacio interno de trascendencia muy difícilmente pueda utilizar esta herramienta en el uso en el apoyo en el acompañamiento a otras personas es posible que estemos ante una nueva enorme y expansiva posibilidad de trabajar desde otro lugar con personas que están necesitando imperiosamente ayuda el mes que viene continuaremos todos los meses dando charlas acerca de este tema y para los que quieran más información nos dejan el email los que nos están viendo y les vamos a mandar toda la información necesaria para la gente interesada y y Gracias por ver el video.